La aparición de la COVID-19 en nuestro país ha provocado que el trabajo multisectorial se intensifique y todos hagan su aporte de acuerdo con sus posibilidades. El artesano manzanillero Michael Reyes Gómez, miembro de la Asociación de Artesanos de Cuba, de conjunto con el Fondo Cubano de Bienes Culturales con filial en Granma, realizó un donativo de 20 camas de madera al Hospital Celia Sánchez Manduley. En el día de hoy estamos haciendo una acción, un donativo al Hospital Celia por parte del creador Michael Reyes Gómez, de la filial nuestra del Fondo Cubano de Bienes Culturales y bueno, estamos realizando la acción de donar 20 camas al Hospital Celia Sánchez Manduley. Michael dirigió un taller y se le ocurrió la idea de brindar su aporte en estos tiempos difíciles en que el país necesita el apoyo de todos. El Fondo de Bienes Culturales nos convocó a ver cuál artista tenía algo que pudiera donar por la lucha de la COVID y entonces, conversando con mis obreros, decidimos donar 20 camas. 20 días de trabajo sin parar. Ese es un aporte humilde del Fondo de Bienes Culturales, de la ACA en la provincia y de la gente del taller, del transportista que me movió, que no me quiso cobrar y de todo el mundo en general que trabaja conmigo. Todo obra en estos tiempos es una oda a la vida y al amor. Los trabajadores incansables de hoy serán héroes del mañana. Pedro Samorí, Claudio Rachel Hernández Reina, en directo.